No, acá yo he venido como 5 veces. 5. Yo he venido para diferentes cosas, diferentes eventos. Ya está. ¿Cómo se llama esta salsa? La base. Ya hemos hecho aceite, cebolla, jajos, tiradol y panca. Se llama salsa madre. Salsa madre. Sí, ¿por qué se llama salsa madre? Yo les explico. Cuando usted la prueba, dice, ¡A su madre! ¿Cuál fue el año que vino acá? Como a los 4 años, la primera vez. Después volví a los 16 y después volví como a los 24. ¿Me parece que usted fue a trabajar a Iquitos? Mi papá era de Iquitos. Yo he trabajado en Iquitos. Trabajé en la revista Proceso, en la revista Carta Abierta. Hay una calle muy importante allá que se llama César Calvo de Araujo, que es mi papá. La Casa y la Cultura se llama César Calvo de Araujo, también en nombre de mi papá. Entonces, para mí Iquitos es muy importante. ¿Tiene un problema con Sendero? ¿Me parece que lo capturaron? Sí, me tuvieron secuestrado. ¿Cómo así fue eso? Yo trabajaba por la revista Gente en la década del 80 y me secuestraron dos días. ¿Cómo se metía por lo que escribías? Porque yo metí a la zona de ellos, entraba, salía, cuando hicieron la matanza de los policías de Madre Mía. Yo entré a esa zona y, bueno, me capturaron, pero finalmente me dejaron vivo y me dejaron salir. ¿A los cuántos días? A los dos días. Fue traumático para mí, pero ellos se murieron de risa. ¿Cómo conoció a Alfredo Bryce? ¿A Bryce? ¿De Chenige? Yo no lo conozco. Bryce estudió en la universidad donde estaba mi hermano, él lo conoció. César. Ya habla mal de mi hermano, entonces yo hablo mal de él, porque mi hermano ya se murió. ¿Pero qué fue lo que exactamente dijo Bryce? Bryce decía, por ejemplo, que él le presentaba a las chicas a César, pero César nunca decidió que le presentaran a nadie. Aparte, César era un hombre extrovertido, galán, simpático, y Bryce era un tipo pacado, callado y pusilánico. ¿Y por qué cree que tuvo esos aires de decir? Porque cuando uno escribe una novela o un cuento o lo que tú quieras, tú eres dueño de lo que escribes y puedes ponerte como el héroe que nunca fuiste. Luego, me parece que nos fue a vivir con Chabuca, con Chabuca Granda. ¿Quién? Usted. Yo viví de niño en la casa de Chabuca porque era un muchacho insoportable, nadie me aguantaba, entonces me mandaron a la casa de Chabuca. Y Chabuca, aparte, es una mujer inteligentísima, encantadora y todo, como que me puso un poco en regla, porque me regañaba y yo sí permitía que ella me regañara, pero no permitía que mis hermanos me regañaran. ¿Alguna anécdota que recuerde con ella? ¿Alguna en especial que le cause... No, por ahí un coscorrón, por no hacer bien las matemáticas, cosa que hasta ahora no puedo, pero entretenido, divertido. Mi clase tiene mucho de Chabuca. Ay, sí, oye, ¿cómo sabías? Eso siempre. ¿Y ahora se va a otra ciudad? No, el próximo fin de semana estoy en Trujillo, pero con otra empresa. ¿Y hasta cuándo te queda acá? No queda, ahorita nos vamos. ¿Se va a Lima? Porque empacamos todo y nos vamos para Lima. ¿Cómo va el programa? Bien, vamos bien, aunque en la tarde es un poco complicado para nosotros, pues no alcanzamos ni almorzar ni nada, pero estamos bien. ¿Y eso del rating? Mira, nos va mejor en la tarde que la mañana. Sí. Y esta semana hemos tenido hasta 7 puntos de rating en el sector A, B, en el CD tenemos un poco menos, pero estamos mejor que los programas de señal abierta que le hacen mucha publicidad. ¿Y que copiaron, me parece, el formato de ese programa? Sí, pero no importa, eso no importa. Cuando se copia no importa. Lo interesante es que tener un canal que nos cortan a cada rato porque hay actividades oficiales, entonces es difícil mantener la sintonía, pero sin embargo la tenemos. La tenemos gracias a las señoras, a la gente que nos ve y que son fieles al programa. ¿Siente que en qué momento cree que va a llegar el punto y que usted diga ya basta de televisión y dedicarse más al teatro, por ejemplo? No, yo siempre saco tiempo con el teatro, todos los años monto una obra o dos sin ningún éxito, pero las monto, que es una satisfacción personal y la televisión se acabará cuando me digan ya vete a tu casa, ¿no? Pero mientras tanto no, o sea, yo no tengo por qué irme. En más, yo no me siento parte de la televisión, así que no me siento involucrado. ¿Cómo hace Nicolás con tanto tiempo en la televisión para seguir así tan activa como siempre? ¿Cómo me mantengo? Sí, apunte favores sexuales. Pero parece que ya se tiene miedo, ¿verdad? Sí, ya nos están echando. Pero podemos seguirle en otro lado. La clásica, ¿no? Bueno, ha sido un gusto conversar con un ángel y con la gente. ¿Qué pasta dental usas? Eso no se dice, es un secreto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!